Estimado usuario, gracias por instalar nuestra aplicación Amanecer con Dios. Ahora podrá recibir cada día un mensaje y oración en video en su celular. Puede elegir el horario para recibir las notificaciones de los nuevos videos en el ícono del reloj y modificarlo cuando quiera. También tiene disponible más devocionales en el ícono historial de video. Podrá escucharlos en cualquier momento, solo necesita conexión a internet. A medida que le vayan llegando los mensajes, se irán acumulando todos en el historial, para que los pueda volver a escuchar las veces que lo desee. Dispone además de más opciones en el menú de la esquina superior izquierda. Esperamos que disfrute cada mensaje y sea bendecido grandemente. Los saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.